La institución desde el 2013, entonces, pues nada, aquí estoy para servirles, para ayudarles. Es importante que ustedes tengan en cuenta, chicos, que a ustedes los directivos, los coordinadores, les enviaron una cartilla, la cual contiene muchísimos ejercicios. Entonces, lo que nosotros, lo que yo voy a hacer aquí es principalmente brindarles a ustedes las herramientas correspondientes para que ustedes puedan ir a ver esos ejercicios, cómo son, cómo se solucionan, cómo, pues la idea es que ustedes también sean un poco autodidactas en la solución. Sin embargo, como les decía, yo aquí les voy a brindar, pues, algunas herramientas matemáticas con el fin de que, pues, ustedes puedan tener lo necesario para ir a solucionar las guías. Cada que tengamos clase, pues, si de pronto hay un ejercicio que no pudieron solucionar, que no encontraron la forma, que no vieron cómo era, de pronto, una posible solución, pues, en ese sentido, ella, no saqué la clase y con mucho gusto, entre todos los solucionamos. Esa sería la idea, ¿listo? Entonces, de pronto, para tener claro un poco el tema, no sé, ¿sí, señora? Profe, muy buenas. Hágame un favor, profe, es que yo hasta hoy me conecté, yo soy nueva, entonces a mí esas guías no me han llegado, o sea, ¿cuándo me llegarían? No te preocupes, con la lista que nosotros, con la que tenemos hoy, pues, como les decía, hay un chat que dice comunicaciones con Eidoo, ahí ustedes van a diligenciar el formulario, colocan sus datos y, pues, ya el coordinador de cada zona donde se encuentran ustedes sería el encargado de hacerles llegar estas guías, ¿listo? Bueno, no hay lío, no te preocupes, no te afanes, las puedes ir solucionando con calma, ¿listo? Bueno, sí, señor, cuando me las entreguen, las voy solucionando y después, ¿cómo hago? No, nada, las vas solucionando, si de pronto, como te digo, si hay algo que no puedas solucionar, con mucho gusto me lo puedes hacer saber aquí en la clase y lo solucionamos entre todos. Al final, pues, el coordinador de cada zona les va a ir solicitando a ustedes los avances, si ustedes tienen que entregárselos, es al coordinador, no a nosotros los docentes, sino al coordinador, ¿listo? Ah, bueno, listo, sí, señor, muchísimas gracias, muy amable. Perfecto, Milena. Entonces, bueno, hoy hay conmigo más o menos 16 participantes, menos 2, serían 14 estudiantes. Me gustaría saber de pronto quién lleva más de, no sé, 3 o 4 años sin estudiar. Yo llevo más de 10 años sin estudiar, profe. Ok, María, es un buen tiempo, sin embargo, pues, si la llevo en el diario de vivir, estás viendo las matemáticas. Yo llevo de 24 que salí de primaria sin estudiar. ¿Cuántos? ¿24? No te entendí muy bien, John. Profe, yo también llevo más de 10 años sin estudiar. Entiendo. Ese es precisamente uno de los hondeos que me gusta realizar porque, pues, pasa, pasa mucho en nuestras instituciones, pasa muchísimo de que llegan personas que terminaron su primaria a los, no sé, 10 años, y hoy en día tienen 25, 30 años, pues, ya hace 10, 15, 20 años que terminaron su primaria, y, pues, no están muy acostumbrados al tema, nuevamente, de hacer tareas, de hacer actividades, de pronto no están acostumbrados a una participación en clase y demás. Entonces, sí, les pido que participen mucho en clase, yo pregunto, y, pues, de pronto, para no parecer como una clase de espiritismo, de que, hola, están ahí, buenas, sí me gustaría que estuvieran muy pendientes de que, de la participación. ¿Listo? Si yo hago una pregunta, entonces, ustedes intentan responderla. O sea, no importa si se equivocan, porque de los errores aprendemos mucho, no importa si de pronto no están seguros con su respuesta, la sueltan, la lanzan, que con mucho gusto aquí estamos todos para aprender. No sé si en todos los compañeros, eso sí se lo llevo. No sé qué opinan los demás. O sea, ahí están... O sea, ¿sí me están escuchando entrecortado todos? No. No sé, no, 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 profe. Se lo escucha bien, se lo escucha entrecortado. Yo le estoy escuchando bien, profe. Bueno, entonces, sería, John, de pronto que revisaras el internet que, del que estás conectado, de pronto, pues, se te está entrecortando a ti la señal, porque, pues, Milena me dice que me escucha bien, y creo que, bueno, no sé si alguien más nos pueda confirmar si me escuchan bien o no. No sé, Mario, también si me puedes confirmar, no sé si el compañero, por ejemplo. Acá se escucha bien, profe. En casa mía la estoy escuchando, perfecto. Perfecto. Sí, profe, acá también lo estoy escuchando bien. Vale, entonces, bueno. Entonces, vamos a empezar. Siempre, 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 en mi primera clase, yo pregunto por lo más básico de las matemáticas. Soy muy cansón con eso, porque es la base de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿listo? Y adivinen qué es, chicos. Es nada más. Las tablas. Que las tablas. Muy bien, eso es. Entonces, me gusta preguntarlas porque eso nos da, en cierta medida, agilidad mental, nos permite a nosotros solucionar ejercicios mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, no sé si algún voluntario me quiera decir, por ejemplo, la tabla del 7. O por lo menos los últimos 5 de la tabla del 7. Digamos 7 por 6, 7 por 8, 7 por 9. No sé si algún voluntario lo quiera hacer. Que diga, vale, yo sí me la sé. Pues, yo más o menos me la podía llevar, profe, si no hay ningún inconveniente. 7 por 5, 35. Ajá. 7 por 6, 52. Sí. 7 por 8, 51. ¿Y uno? No. No, pero ahí me confundí. 7 por 6, 42. ¿7 por 7? No, sí, 7, 49. Muy bien. ¿Y 7 por 8? Y 7 por 8, 49. Sí. No. ¿Súmate 7? Vamos en 49. 7 por 5, 35. 7 por 7, 42. 7 por 8, 49. 9, 7 por 9, 50 y... Casi latinas, John. Muy bien, latinaste a más de la mitad. Muy bien. Vamos a ver. Nuevamente, 7 por 5. No, 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. Muy bien. John la mencionó, solo que en una se la saltó. 7 por 7, 49. Me pasé del 6 al 7. Ese fue el error mío. Sí, exacto. Soy primerizo y hace 30 años que no estudiaba. Tranquilo, no te preocupes, John, que para eso estamos aquí, para aprender. 7 por 8. Gracias, profe. 7 por 8. Entonces, íbamos en 7 por 7, 49. Entonces, le sumamos 7. Entonces, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. ¿Sí? Entonces, llegamos a 56. 8 por 7 sería 56. ¿Cuántos serían antes 8 por 9? Si a 56 le sumamos 7. 8 por 9, 72, 72. No. Ah, perdón. 8 por 9, 72. Digo, 7 por 9. 7 por 9. Estamos en la gara de 7. Muy bien, 63. ¿Y 7 por 10? 70. 73, ¿no? ¿Y 7 por 11? ¿Y 7 por 11? 70 y... 77. 77. Muy bien. ¿Y 7 por 12? 184. 82. 84, 84, Melena. Muy bien, John. Muy bien, muy bien. Vamos con la del 9. La del 9 es muy, muy fácil. Digamos que cuánto es... Desde el 5, 9 por 5, ¿cuánto es? 45. 45. Muy bien. ¿Y 9 por 6? 9 por 6, 54. 54, ¿cuánto? Bien, y 9 por 7, que ya lo habíamos dicho, 9 por 7. 54. 63. 63. ¿Y 9 por 8? 72. Muy bien, y 9 por 9. 72. 91. 9 por 9, 81. 81. 81. ¿Y 9 por 10? 81. 90. 90. 90. 90. ¿9 por 11? 99. ¿Y 9 por 12? 108. ¿101? 108. 108. 108. Muy bien, María Rosario. Muy bien. Entonces, la primera tarea que vamos a tener para esta semana es, adivinen. Las tablas. Repasar las tablas de multiplicar. Las necesitamos, no hoy, no mañana, pero las vamos a necesitar en algún momento aquí en la clase. Y las necesitamos todo el tiempo en nuestro diario de vivir. Entonces, si nosotros vamos a la tienda y nos dicen, la libra de arroz vale mil pesos, pero quiere usted llevar cuatro libras y media. Entonces, ¿cuánto me valdrían esas cuatro libras y media? 4.500. ¿Ven? Todo el tiempo las estamos usando. Todo el tiempo en nuestra mente están pasando las matemáticas. Lo que pasa es que a veces decimos, ah, pero ese caso yo para qué lo necesito, soy yo para qué lo uso. Entonces, resulta que si vamos a hacer unas compras, si vamos a dividir una torta, si vamos a, no sé, hacer algún juego. Las matemáticas en mucho de nuestra vida están presentes, en gran parte de nuestra vida están presentes. Así que aquí lo que venimos es simplemente a repasarlas. ¿Listo? ¿Claro? Bueno. Vale, entonces, también, un momento, yo voy aquí a cerrar mis garabatos, y les voy a presentar pantalla, ¿listo? Entonces, para nosotros entender las matemáticas, pues también tenemos que, voy a apagar mi cámara de pronto para lo del tema del streaming, que no se me vaya a caer la presentación, ¿listo? Bueno, profe. Entonces, si son tan amables, y me dicen cuando estén viendo mi pantalla. Así es, profe, lo estoy viendo. Listo, ya la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. No, yo no lo estoy viendo, yo no lo estoy viendo, profe. No, no, no a mí, a mi pantalla. Ah. ¿Sí la ves? ¿Como un archivo en blanco? No la veo. ¿Alguien sí la ve? Permítame, la cierro. ¿Como cierro la, el compartir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se estaba viendo. Se estaba viendo. Ya no estoy viendo. Es que dejé de compartir y volví a compartir la pantalla. Gracias. Ya estoy viendo el fondo blanco. Ahí está, profe. Eso es. Ya, profe, ya estoy viendo. Ya estoy viendo. Bueno, entonces, les cuento que uno de los principales temas para nosotros entender las matemáticas, ¿cierto? Es interpretar el mundo, interpretar las palabras que a nosotros nos dan, ¿sí? Entonces, nosotros, en muchas ocasiones, nos dicen una frase y la convertimos en algo matemático. Por ejemplo, si yo les digo, dividan la torta por la mitad, ¿cuántas partes le quedarían? Dos. Dos. Dos, ¿cierto? Y lo que les dije fue una frase, pero lo convertimos en un número, ¿cierto? Así es, profe. Entonces, nosotros, todo el tiempo, estamos inmersos en este tipo de situaciones. Y a veces no lo percibimos porque se convierte simplemente en nuestro diario vivir. Pero aquí lo vamos a analizar un poco, ¿listo? Entonces, lo primero es que, pues, hay muchas palabras, muchas cosas que nosotros podemos encontrar. Pero vamos a empezar, vamos a dar un punto de partida en algo que nosotros conocemos. Ustedes me dicen, ¿ahí ven bien la letra? Sí, profe. ¿Qué dice ahí? Conjuntos. 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 Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un conjunto? ¿Qué consideran ustedes que es un conjunto? Conjuntos. Como una... ¿Cómo? Un grupo de elementos que tienen algo en común. Perfecto. Esa es la definición más precisa. Es un grupo de elementos que tienen una característica común. ¿Cierto? Entonces, vamos a escribirlo. Grupo de elementos con una característica común. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos decir, no sé, supongamos que yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los elementos que conforman el conjunto conocido como los colores del arco iris? Estican común. ¿Cuáles serían los elementos de ese conjunto? De colores. ¿Cuáles serían los elementos de ese conjunto? De colores. ¿Cuáles son los colores del arco iris? Amarillo, morado. ¿De qué colores? Azul. Bueno, normalmente lo vemos, pero no le prestamos mucha atención. ¿Listo? En realidad, yo tampoco me lo sé. Yo quería saber de pronto si alguno de ustedes me lo ha mencionado. Pero bueno, no importa. ¿Listo? Entonces, los colores del arco iris, por ejemplo, aquí se ven amarillo, azul, violeta, rosado. Es lo que más se ven comúnmente cuando sale el arco iris. Son los colores más comunes. Ah, y verde. Verde, pero no tan intenso y no algo pálido. Sí, algo así. Entonces, el arco iris va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Solo que, pues, el ultravioleta y el infrarrojo no los vemos, porque están fuera de nuestro rango de vista. Pero bueno, independiente de eso, entonces, así como les acabo de dar, esa frase, ¿cierto? Esa palabra, pues, así está nuestro mundo. De frases, de palabras. ¿Listo? Entonces, conjunto, grupo de elementos con una característica común. Ahora, los conjuntos siempre se representan con letras mayúsculas. ¿Listo? ¿Claro este tema? Con un igual. Con un igual. Con un igual. Y el contenido del conjunto se representa entre corchetes. No me salieron. Así. ¿Listo? Entre corchetes. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar los colores del arco iris. ¿Quién le dice otro conjunto? Uy, no sé si lo escribí mal. Vamos a ver. Ah, es que ya batidla. Qué pena con los tupes. Listo. ¿Qué otro conjunto? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un conjunto? ¿Animales? Sería muy, muy grande. Un conjunto muy grande. Digamos, por ejemplo, animales domésticos. ¿Animales domésticos? ¿Cuáles serían los animales domésticos? Conjunto de juguetes. El perro, el gato, las gallinas. Puede ser, sí, puede ser. Los perros, los loros. ¿Cierto? El conejo, las gallinas. Listo. Ahora. El gato. Muy bien. Ahora. Esto que nosotros estamos viendo aquí en estos dos conjuntos se llama representación por comprensión. ¿Qué significa? Que nosotros representamos los conjuntos con una frase que me indica los elementos. Pero también los podemos representar por extensión. Por extensión. Entonces, ya por extensión sería nombrar cada uno de los elementos. Entonces, digamos, solo supongamos, ¿no? Amarillo. Anaranjado. Verde. No sé, violeta. Supongamos que esos son los colores del arcoíris. ¿Listo? No estoy diciendo que son exactamente esos. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando yo doy la característica común, lo estoy haciendo por comprensión. Y cuando yo nombro todos los elementos, lo estoy haciendo por extensión. ¿Listo? Entonces, digamos que el conjunto B es igual. ¿Cómo sería por extensión? Entonces, por ahí me decían que las gallinas. Los patos. Los perros. Los perros. Los loros. No sé, ¿qué más podría ser un animal doméstico? Los conejos. Bueno, conejos. Un hámster, no sé, me imagino yo. Bueno, ¿cierto? Ahí. Así. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y yo coloco el conjunto por comprensión y ustedes lo ubican por extensión. Ah, bueno. Algo que olvidé, ¿sabes? Y es que quiero que ustedes estén muy atentos. Y espero se hayan dado cuenta que cada vez que yo escribo un nuevo elemento, lo separo por una coma. ¿Sí ven? Entonces, escribo un elemento, escribo la coma y escribo el otro elemento, y escribo la coma y escribo el otro elemento. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a hacer el listado completo de elementos, debemos realizarlo de esta manera. Entonces, cada elemento separados entre ellos por comas. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben las tablas de multiplicar, pues yo voy a decir que el conjunto C son los múltiplos del 2 hasta el 24. ¿Quién me da ese conjunto por extensión? ¿Ese conjunto por extensión sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10? No, dice que son los múltiplos del número 2 hasta el 24. ¿Cuáles son los múltiplos del 2? El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, el 22 y el 24. ¿Bien, cierto? Sí, profe. ¿Fácil o difícil? No, fácil, entendible. Pues hasta el momento fácil. El nivel 1 está fácil. A ver el nivel 2. Hasta el momento fácil. Vamos a realizar el siguiente conjunto. Y este, a ver, de pronto, ¿qué podríamos colocar aquí? A ver, no se me ocurre nada. Los divisores del número 30. ¿Quién me dice ese conjunto por extensión? Ah, ya le está un poquito más difícil. Los divisores del 30, a ver. Sería, sería, los divisores del 30 serían cuáles. Bueno, entonces, si uno divide en todo. ¿Podría ser 15? Muy bien. El 15 es 1. Entonces, miren, cuando no sabemos cuáles son los divisores de un número, entonces empezamos con la fácil. El 30 se divide entre 1. ¿Y qué resultado es exacto? Sí, ¿cierto? Mire, 30 dividido 1, me da exacto. Entonces, quiere decir que el 1, sí es un divisor del número 30. ¿El 30 se divide entre 2? ¿El 30 se puede dividir entre 2? Sí, señor, 15 y 15. Sí, profe. Muy bien. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Entre 4. ¿Y qué resultado es exacto? No creo que de 4. Miremos. A ver, 32, vamos a hacer la... Miren, me da 7.5, quiere decir que el 4 no es un divisor del número 30. ¿El número 5? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, profe. El 5 es 7.5. El 5 es 7, profe. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál seguiría? El otro, el serial 6 también, o caigo en error. Sí, muy bien, el 6. El 6. ¿Cuál seguiría? El 10, profe. El 10, sí. ¿Cuál seguiría? El 10. Ok, qué gusto, váyame. ¿Cuál seguiría? El 10. El 10. El 10. El 10. El 10. El 10. El 10 dividido 11. ¿Medio exacto? 2.72. No, ¿cierto? 30 dividido 12. ¿Medio exacto? 2.5. No, porque hay una coma. 15, profe. El 10 dividido 13. ¿Medio exacto? No, profe. No, porque hay una coma. No, sería el 15. ¿Sería el 15, profe? Muy bien, el siguiente número es el 15. ¿Y cuál sería el siguiente? El siguiente ya sería el último. Sería el 30. Muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando ustedes están buscando los divisores de un número, después de que pasen la mitad de ese número, ya no hay más divisores. Ya hasta el final. ¿Listo? ¿Listo, profe? Listo, profe. Listo. ¿Quién me da un ejemplo de conjuntos? ¿Pero en qué? ¿En comprensión o en extensión, profe? Por comprensión. Profe, un conjunto de juguetes. ¿Pero qué tipo de juguetes? Podría ser muy grande. Cuatro. Comida rápida. Podría ser muy grande ese conjunto. No, un conjunto por lo menos. Un conjunto de frutas, profe. Comida rápida. Muy bien, sí. Profe, un conjunto de frutas. Creo yo que entra dentro del ejemplo. Listo. Entonces, pongámoslo para que lo podamos cerrar. Conjunto de frutas ácidas. ¿Cuáles serían las frutas ácidas? Sería la naranja. La naranja. Maracuyá. Lulo. Maracuyá. El lulo también entra en eso, correcto. La mandarina. La mandarina. La mandarina es dulce, ¿no? Mandarina dulce, sí. No, los ácidos serían así. No, hay tiempo. El limón. Bueno, dependiendo de la cosecha, ¿no? Hay mandarinas que uno va y compra y le salen, pero amargas. ¿Podría ser la toronja? No les ha pasado. A mí sí me ha pasado. Aquí en Bogotá, a veces uno va y se compra una mandarina. Y sale agria. Y esa mandarina está, pero... Manzana verde. Las moras, profe. Ay, las moras. Las moras sí son ácidas. Al regalo, no sé cuánto estoy conectando mi computador porque se me quiere descargar. ¿Listo? Y las moras. El qué? El qué? El qué? El qué? El qué? No es ácido. No, el kiwi no es ácido. Kiwi. No, me parece que el kiwi no es muy ácido. Incluso uno se come así y se me sacó de la boca nomás de recordar un kiwi. Pero me parece que no es muy ácido. El kiwi no es tan ácido. Entonces... Segan a uno, ¿cuál es la cara? Es la maracuja, el limón, la naranja, la guanábana, la guanábana. No, la guanábana es dulce. No, la guanábana es dulce. La guanábana. La guanábana es dulce. Me parece que la guanábana es dulce. De pronto entra ahí la curúa. De pronto sí. Me parece que esa es... No, es dulce. No estoy seguro. Profe. No estoy seguro. ¿Sabe cuál otra? Sí, señor. La guayaba ácida. Profe, la guayaba ácida. Ah, bueno, sí, ¿no? Y así se establecen los conjuntos. Ahora, nosotros tenemos varios tipos de conjuntos. Conjuntos. Entonces, los tipos de conjuntos son conjuntos finitos. Estos... Bueno, algo finito significa que tiene fin. ¿Listo? Entonces, miren, estos conjuntos que nosotros vimos aquí, todos son finitos. ¿Sí? Todos son finitos. ¿Qué quiere decir? Que todo ese conjunto es fin. Entonces, todos esos son ejemplos. Pero también son... Hay conjuntos infinitos. Son los que no tienen fin. ¿Sí? ¿Cuál sería, por ejemplo... ¿Cuál sería un ejemplo de conjuntos que no tienen fin? Entonces, por ejemplo, vamos a ir al conjunto F... ¿Los números? ¿El universo? ¿Eso no tiene fin? Las estrellas del universo. ¿Cuál universo? ¿Por qué? Las estrellas del universo. No sabemos cuántos hay, ¿cierto? No sabemos cuántas estrellas hay, ¿correcto? Listo. Ahora, puede ser también... ¿Profe, sirve los pelos de los gatos? Pues, ¿qué te puedo decir yo? Nunca me he puesto a contar los pelos de un gato, pero no sé, podrían llegar a ser infinitos. Porque uno ve que por todos lados hay pelos de gato, pero no está completito. Bueno, otra cosa, ¿profe? Los números, los números... Muy bien, otro ejemplo. Números, profe. Sí, los números. Entonces, los números. Déjamoslo así, solamente en los números. Eso sería un conjunto infinito, ¿cierto? Ahora, también hay conjuntos unitarios. ¿Qué es un conjunto unitario? Que tiene un solo elemento. ¿Quién me da un ejemplo de un conjunto unitario? El Sol. Muy bien, la estrella del Sistema Solar, ¿cierto? La Luna. Muy bien, eso podría ser otro. Entonces, sería el conjunto I, igual, y el satélite natural de la Tierra. Entonces, aquí tenemos conjuntos unitarios. La estrella del Sistema Solar, pues el Sol, ¿cierto? El conjunto I, el satélite natural de la Tierra, pues la Luna. Entonces, estos son ejemplos de conjuntos unitarios. Ahora, también hay conjuntos vacíos. Vacíos. ¿Sí? Esto significa que el conjunto no tiene ningún elemento. Ningún elemento. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de un conjunto vacío? Un conjunto. ¿Quién me da un ejemplo de un conjunto vacío? No, me imagino. Uy, no sé si me está yendo la señal a mí o no escucho bien o no sé si me pueden confirmar. Hola. Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Sí, niños? Sí, profe, yo lo estoy escuchando. Sí, acá lo escucho bien. Ah, perfecto, gracias. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de un conjunto vacío? Digamos que no lo conocemos, entonces vamos a inventarnos uno. Dime, profe, una caneta vacía. ¿Cómo? En un estadio, profe, y no es un conjunto vacío. Un estadio, profe. Una caneca vacía. No podríamos decir que una caneca vacía porque necesitamos mencionar un conjunto que no tenga ningún elemento. Voy a hacer solamente un chiste, ¿les parece? Entonces, los hombres fieles de Popayán, por ejemplo. ¿Habrá hombres fieles en Popayán? No, creo. Es un conjunto vacío. Entonces, ¿podría llegar a ser este o con un conjunto vacío? O, no, entonces, no menosprecemos a los hombres. Digamos que entonces, los hombres infieles de Popayán, entonces digamos que en Popayán no hay hombres infieles. ¿Qué dicen? ¿Suena mejor? Suena un poquito... Resulta que allá no hay hombres infieles, sino que todos son infieles. ¿Sí? Entonces, ese sería un conjunto vacío. ¿Sí me hago entender? Existe una característica, pero no hay nada que cumpla esas condiciones. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Perfecto. Listo. ¿Quién me da otro ejemplo de conjunto vacío? A ver, a ver, a ver. Digamos que el dinero en mi billetera. Entonces, supongamos que hoy no tengo un peso, entonces ese sería un conjunto vacío. ¿Listo? ¿Queda claro el concepto del conjunto? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces. Un lago, profe, por ejemplo, un lago de peces tiene cuando ya... Digamos que vamos a hacer el conjunto L, ¿cierto? Y vamos a decir... Los peces en la piscina de un hotel. Habrían peces ahí, ¿no? Sería un conjunto vacío, ¿cierto? Esto es un conjunto vacío porque no van a haber peces en la piscina de un hotel. Es correcto, y más porque está llena de cloro y ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Mario, no sé si tú me puedas colaborar de pronto entrando un minutico a la siguiente clase y diciendo a los muchachos que, pues, como yo me demoré entrar a esta, que también me demoré unos 10 minuticos aquí para continuar con los chicos aquí presentes. Hola, profe. Para continuar con el octavo y novena, profe. Ah, bueno, bueno, listo. Régaleme un segundo. Régaleme un segundo. Yo me conecto a esa clase del celular. No, no es posible, profe. Y les ha visto, ¿listo? Es que no es posible. No, no se preocupe, ya me acordé yo aquí mientras Mario no hay lío. Bueno. ¿Señor? Profe, si quiere, yo le colaboro con eso. Es que no es posible entrar a dos reuniones al mismo tiempo. No, tranquilo. Lo voy a hacer aquí desde mi celular, ¿listo? No, profe, es que no lo va a dejar entrar. Profe, si quiere, yo le colaboro. ¿Por qué no me va a dejar entrar Mario? Profe, porque es que la plataforma de Zoom solamente deja conectar una reunión al tiempo. Si usted entra o cualquiera que entre, le va a salir una pantalla como una sala de espera. Espere, por favor. Estamos en espera. Ah, listo, no hay lío, no hay lío. No hay forma de entrar. Listo, entonces, Mario, me tomo aquí diez minuticos más. No, tranquilo, profe. Y ya nos conectamos a la sala. Mientras tanto, los que vayan entrando a la otra sala van a ver esa sala de espera. Hasta que, hasta que esta reunión se cancele y así la otra. Bueno. Perfecto, sí, señor. Entonces, aquí tenemos, pues, un ejemplo o varios ejemplos de diferentes tipos de conjuntos. Entonces, ¿cuáles serán? Los finitos que tienen fin, ¿cierto? Que fueron los ejemplos que colocamos aquí en la parte de arriba, ¿cierto? Los infinitos que no tienen fin, por ejemplo, las estrellas del universo, los pelos de un gato, por ahí dijeron, los números, y ese tipo de cosas. Los conjuntos unitarios, los que tienen un solo elemento, ¿cierto? El conjunto vacío, ¿sí? Conjunto que tiene una característica, se menciona una característica, pero nada cumple esa característica, por consiguiente... Ahí, esto es como... así. Por consiguiente, pues, no es posible que haya un elemento que cumpla con eso. ¿Listo? ¿Claro hasta este momento? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, como dicen por ahí, ahora sí se viene lo chido. Empezamos con... Vamos a ver si me alcanza aquí. Listo, vamos a colocar un letrero grande que se llaman los conjuntos numéricos. ¿Listo? Entonces, como ya hablamos de los conjuntos a nivel general, ya hicimos ejercicios, ya aprendimos las tablas, practicamos la división, ¿cierto? Ahora vamos a empezar con conjuntos numéricos. ¿Listo? Entonces, los conjuntos numéricos, pues, hay muchos conjuntos. No sé si ustedes sabían, tipos de números hay muchísimos, que los usamos todo el tiempo, pero que a veces no estamos acostumbrados a mencionarlos. Entonces, el primero y el más básico, vamos a colocarlo aquí como una viñeta, es el conjunto de los números naturales. Voy a hacer aquí un matacho, ¿listo? Voy a hacer aquí un matacho. Vamos a agarrar esto. ¿Y por qué voy a hacer un matacho? Resulta que el conjunto de los números naturales se representa con la letra N, con un doble palito aquí. ¿Listo? Espérame, la borro bien. La borro y la hago un poquitico mejor, porque es que a veces no se me da. Entonces, otra vez vamos a intentarlo. Entonces, la letra N. Esta quedó un poquito más bonita, con un palito aquí. ¿Listo? Entonces, el conjunto de los números naturales se simboliza de esta manera en la que la acabamos de ver aquí. Y son los números... Regárenme un segundo, niños. Son los números, perdón, ya estoy de regreso. Los números que van desde el cero hasta infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo representaríamos? ¿Qué tipo de conjunto sería este? ¿Qué tipo de conjunto sería este? El conjunto infinito. Sería un conjunto infinito. ¿Ese sería el conjunto infinito? No, no hace rato. Ah, perdón. Con coma. Y puntos suspensivos, porque va hasta infinito, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. ¿Ustedes están tomando nota o puedo continuar así muy normal? Puedes continuar. En el caso mío estoy tomando nota. Vale. Bueno. ¿Qué seguiría? Conjunto. Ay, se me fue tan mayúscula. Ah, bueno, niños. Aquí hay algo importante. En algunos libros ustedes van a encontrar que los naturales arrancan desde el cero. Y en otros libros van a encontrar que arranca desde el uno. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Es un tema ahí a nivel de matemática que a veces dicen, no, es que se incluye, no, es que no lo incluye. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar ahorita aquí desde el uno, porque ahorita vamos a ver, o bueno, dejémoslo desde el cero, porque vamos a analizar lo que es el siguiente conjunto. ¿Qué sería el conjunto de los números enteros? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es el conjunto de los números enteros? El 10, el 20, así, o sea, como en 10, en 10, o en paro, ¿esos serían los números enteros? Están incluidos, están incluidos, pero es más amplio. Los números, los números, son los números, desde menos infinito hasta infinito. O sea, estamos hablando de los números positivos, los negativos y el cero. ¿Listo? Entonces, por eso les decía yo, pues a veces lo podemos colocar, a veces no lo podemos colocar. ¿Y cómo se representa? Se representa, paradójicamente, con una zeta y una lineecita adicional aquí. Esta me quedó horrible, vamos a ver si la podemos mejorar. Ay, no se dejó. Ahí está. Entonces, así se representarían los números enteros, con una zeta, ¿sí? Con una zeta, con una lineecita extra ahí. Entonces, vamos a decir que zeta, el conjunto zeta, es igual a... Ah, bueno, vamos a colocar aquí la palabra infinito, infinito, ¿listo? Y aquí desde menos infinito, puntos suspensivos, perdón, puntos suspensivos. No, por Dios, me perdió el punto. Aquí está, coma, digamos que menos, menos nueve, coma, menos ocho, coma, menos siete, coma. ¿Qué seguiría? ¿Quién me ha ayudado? Tres, dos, uno, cero, menos... ¿Qué seguiría? El uno, cero, ahí para arriba. El uno, cero, tres, cuatro, cinco. Y infinitos también. Muy bien, hasta infinito. ¿Listo? Entonces, el conjunto de los números enteros va desde el menos infinito, y pues como son números negativos, le agregamos un menos a cada uno. Y eso lo convierte en un número negativo. Entonces, menos nueve, menos ocho, menos siete, menos seis, menos cinco, menos cuatro, menos uno, cero, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta el infinito. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, tarea para la siguiente clase. Bueno, segunda tarea, ¿no? Tarea. Investigar. Bueno, aquí tenemos la herramienta. Profe, ¿cuál es la? Profe, qué pena consumirse. ¿Cuál es la primera? Es que yo como hasta hoy dentro, yo soy... Tablas de multiplicar. Muy bien. Las tablas de multiplicar. La primera tarea era aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Listo? La segunda tarea. Profe, qué pena, era que no la, no había anotado. No te preocupes. La primera tarea antes es aprenderse las tablas de multiplicar. Bueno, aprenderlas, no, repasarlas. Porque yo sé que ya ustedes se las saben, solo que de pronto nos las recuerdan de la mejor forma. ¿Sí? La segunda tarea es investigar los conjuntos, se me fue la N, de los números racionales, irracionales, irreales. ¿Listo? Racionales, irracionales, irreales. ¿Vale? Vale, Profe. Entonces, tienen que buscar la forma en la que se simbolizan. ¿Sí? Y expresarlo en un conjunto de esta manera. ¿Vale? Vale, Profe. ¿Los dos? ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. No, Profe. Hasta el momento me queda... Ah, miren, aquí hay otro conjunto. De pronto que el que quiera leer un poco más es el conjunto de los números imaginarios. ¿Listo? Para que vean. Y resulta, niños, que el mundo... Racionales. El mundo lo mueve en los números imaginarios. Los números imaginarios. ¿Listo? Este de aquí es solamente para el que quiera investigar un poco más. Qué pena con su muerte, discúlpeme. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La tarea es investigar los conjuntos de los números racionales. ¿Sí? Irracionales. Sí, señor. Irreales. Esa es la tarea. ¿Listo? Si alguien quiere investigar un poco más acerca de los números, investiga acerca de los números imaginarios. ¿Listo? ¿Listo, profe? Listo, profe. Listo, profe. Vamos a ver. Listo, profe. Sí, señor. Bueno. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, niños. No sé. ¿Qué tal les pareció la clase el día de hoy? Espero que hayan aprendido algo, que hayan recordado cosas. Hay que repasar mucho. ¿Cómo les digo? Listo, profe. La clase estuvo muy bonita. Muy interesante la tarea. Excelente. Espero que me haya hecho entender, porque a veces en estos medios digitales es un poquito complejo. Desbloqueó un poquito recuerdos que tenía de hace como 30 años. Estoy de acuerdo, compañera. Profe, una pregunta. ¿Sí, señor? Para mostrar la tarea, ¿cómo es? Bueno, hay algo importante, John Freddy, es que digamos que en la siguiente clase les digo, bueno, ¿cómo nos fue con la tarea? Y para mí, para mí como profesor, y siempre lo he hecho, el que quiera responder sobre la tarea, perfecto. El que no quiera responder, no hay lío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya conozco todos estos temas. La tarea no es para mí, la tarea es para que ustedes aprendan un poco más. Nosotros aprendemos y exponemos la tarea verbalmente al profesor y el que se dice bien o mal. Exacto. Yo digo, bueno, ¿qué investigaron sobre esto? ¿Qué investigaron sobre aquello? ¿Qué me pueden decir de este tema? ¿Qué me pueden decir de este otro tema? Y el que responda, pues, chévere, porque es una persona que se está dedicando a lo que está haciendo, quiere aprender más y está dando un esfuerzo por hacer bien las cosas. ¿Sí? Yo entiendo que a veces... Listo, sí, profesor. ¿Era el trato? ¿Sí? Sí, profesor. Esa era mi duda aquí. ¿Cómo expondría la investigación? ¿Cómo le expone? Entonces, la expongo verbalmente y el profesor me dice, ¿está bien o está mal? Es correcto, así es. Entonces, yo entiendo que a veces estamos ocupados, yo entiendo que a veces estamos cansados de trabajar, estresados, tenemos problemas, ¿cierto? Que a veces no nos permiten desarrollar nuestras actividades, que no nos permiten desarrollar lo que queremos hacer. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, yo entiendo que a veces no es posible hacer una tarea, pero sí espero que no sea como un denominador todas las veces. Que si de la siguiente semana no pudieron hacer la tarea, la siguiente... Bien, profesor, en este caso... ¿Listo? Esto es aprendizaje para ustedes, conocimiento para los... Doge, una preguntita. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿Todos los días nos estamos conectando así? ¿Conmigo? Sí, señor. Voy a tratar... Pues, si a ustedes les sirve, yo voy a tratar de que los lunes se establezca mi clase. Es correcto. Sí, sí. O sea, esto es... ¿Algo, profesor, profesor, perfecto? El lunes matemáticas, el martes español, bueno, un ejemplo, un miércoles de ciencia y así, o sea, el día cuadrado... O sea, que el próximo lunes nos volveríamos a ver con el profe. Sí, yo voy a hablar con los coordinadores para verificar si podemos establecer esta clase en esterario. ¿Listo? Entonces, chicos, muchísimas gracias por la clase de hoy. Espero hayan recordado muchas cosas. Espero me haya hecho entender. Espero que la forma en la que les expliqué el día de hoy, con el documento de Word, con las imágenes, les haya parecido bien. Si no, pues, cuando lo hacen, saben, con mucho gusto, tratamos de... Profe, una preguntita. Dime. Profe, una pregunta. Es que a mí ya me enviaron, pues, me enviaron todas las guías. ¿Cómo sé para el tiempo que tengo para entregarlas y eso? Es una muy buena pregunta y en este momento no te tengo la respuesta para serte sincero. Pero creo que al finalizar el semestre, ustedes tienen que entregar la cartilla solucionada completamente. Sé que les pueden ir pidiendo avances, pero lo ideal es que no dejen todo para el final. ¿Listo? Profe, ¿le puedo contestar a la compañera? Claro que sí. Según lo que tengo entendido por todos los coordinadores es que el 11 de noviembre toca entregar absolutamente todas las guías en un solo PDF a los respectivos coordinadores para que ellos les hagan entrega a la Coneidum. Entonces, sería mientras tanto irles desarrollando para que el 10 de noviembre ya tengamos todos los PDF, todos los documentos en un solo PDF y el 11 hacer la respectiva entrega. Perfecto, lo que les decía. O sea, perdón. Normalmente es hasta el final. ¿Sí? Pero lo ideal es que ustedes no dejen todo para lo último. ¿Sí? Lo ideal es que ustedes semana a semana vayan adelantando y como les digo, si hay algo que les queda difícil o que no pueden hacer, me avisan y lo solucionamos aquí en clase. ¿Listo? ¿Claros? Bueno, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Tengo que retirarme para la otra clase, muchísimas gracias para todos, un saludo de paz, fuerza y alegría. Gracias, profe, muy amable. Bendecida noche. Gracias. Gracias.